Y era mi íntima a mi, ahí se cortó el pelo cuando yo tenía el pelo corto yo en los móvulos en el app Y ya se lo cortó por mí y yo no me lo quise colocar Y ya se enojó por eso y cualquier cola no hace eso, portarse su pelo porque lo de un cola lo más primordial es el pelo y el trasero Anda cuchu Cuchu youtuber Ya nos expusiste, weón